El día de ayer se anunció por parte de la Corte Suprema de Justicia que se han otorgado dos recursos de amparo para los ocho implicados del caso conocido de Huapinol. Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, explica el contexto del caso y lo que se viene en el proceso. En primera instancia contra el auto de formal procesamiento que fue dictado al haberse otorgado este recurso de amparo significa que ellos tienen que dictárseles el sobreseguimiento correspondiente, pero como refiero hay un proceso administrativo al interno del Poder Judicial de Honduras que tiene que realizarse, es decir que existe una comunicación a través de un auto desde la Sala de lo Constitucional al Tribunal de Sentencia de Trujillo y posteriormente ellos notifican a las partes procesales en una audiencia ad hoc, la cual es muy rápido ya que solo se tiene que notificar esa resolución de la Sala de lo Constitucional. Para el abogado penalista Félix Ávila, esta determinación da pie para que los implicados en este sonado e histórico caso recuperen su libertad. Los señores acusados pues deben de salir en libertad y además por los efectos de la sentencia, todo el proceso a partir del auto de formal procesamiento, inclusive el auto de formal procesamiento se anula y el juicio que se realizó pues queda anulado totalmente. Lástima que obviamente la sentencia se produce ahora después de que se ha realizado el juicio y todo eso, es ahí la conveniencia de las medidas cautelares de suspensión del acto reclamado, que con eso todo este movimiento no se hubiera hecho y se hubiera evitado toda esta cuestión, este desgaste procesal. El abogado defensor de estos compatriotas, Edith Ávora, expresó que lo sucedido refleja que ha prevalecido la justicia. Que el juicio mediante el cual los ocho compañeros fueron condenados ya jurídicamente no existe, ya no hay condenados. Debe emitirse una resolución a través de la cual se declare un sobreseguimiento y definitivo de los ocho compañeros. Es decir, debe encerrarse el proceso y debe inmediatamente dejarlo en libertad. El caso histórico de los presos de Huapinol parece estar llegando a su fin ya que se espera su próxima liberación ya para la próxima semana. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Suyapa Banegas.